Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo Los Ángeles Lakers en español. El día de hoy vamos a ver las noticias sobre el juego que tuvo Estados Unidos contra Australia y también la última noticia sobre Andre Iguadola. Y lo primero que voy a mencionar es el juego que tuvo Estados Unidos con Australia. El juego empezó a las 2.30 de la mañana del hora pacífico, 5.30 de la mañana del hora este. Y durante este juego Estados Unidos estaba perdiendo con Australia por 5 puntos, pero tuvo la oportunidad de jugar mejor durante la segunda mitad. Y terminaron ganando el juego. El equipo de Estados Unidos terminaron ganando el juego 102.86. Y Kemba Walker tuvo los mejores juegos. Kemba Walker terminó el juego con 23 puntos. Y Parry Mills de Australia terminó con 19 puntos. Uno de los jugadores que no estaba jugando tan bien, Kemal Turner, él terminó con uno de sus mejores juegos. Él terminó con 15 puntos y 4 rebotes. Y Kyle Kuzma terminó con 12 puntos, con 4 tiros encestados de las canazas de 3 puntos, de 5 tiros de 3 puntos. Y en ese momento el equipo de Estados Unidos tiene 13 jugadores. Tiene que cortar la alineación a solamente a 12 jugadores. Uno de los jugadores que tal vez los Estados Unidos puede cortar puede ser Payson Plumlee. Él no estaba jugando tan bien tampoco. Y eso fue lo que pasó durante el juego el día de hoy. Kyle Kuzma tuvo un buen juego ofensivamente, aunque realmente no vi el juego para opinar cómo es una defensa. Pero uno de los jugadores que realmente podía haber sido cortado puede ser Miles Turner. Pero como tuvo un excelente juego Miles Turner, entonces se están enfocando ahorita en qué jugador pueden cortar. Estamos mirando que tal vez el jugador que puede ser cortado puede ser Mason Plumlee, ya que realmente tienen dos centros en Miles Turner y también en Brooke López. Y también Kyle Kuzma puede jugar la posición de centro. El equipo de Estados Unidos va a jugar por lo menos dos juegos más. Y vamos a ver qué decisión va a hacer el director técnico Greg Popovich de cortar. Aunque en este momento se mira que es Mason Plumlee. Vamos a ver qué pasa durante los siguientes dos juegos. Algo interesante es que Kyle Kuzma está un poco nervioso, dijo, ya que nunca había jugado con más de 50 mil personas en un estadio de básquetbol. Y ese juego fue jugado en Australia. Y ahora la siguiente noticia es acerca de Andre Guadola. Como en la pantalla Bobby Marks de ESPN piensa que los Greasy lo van a cortar. Y la razón por la cual lo van a cortar es porque realmente hay varios equipos que sí se han interesado en Andre Guadola, pero no quieren dar una primera ronda del draft. Ya que realmente eso no creo que tenga el valor de Andre Guadola. Y Andre Guadola se ha rumorado que su preferencia es firmar con el equipo de Los Ángeles Lakers. Pero vamos a ver qué pasa. Lo interesante de eso es que Andre Guadola tiene que negociar la manera de que lo dejen ir de su contrato. Eso significa que tiene que haber una buena cantidad. Porque en esa temporada él va a recibir alrededor de 19 millones durante esa temporada. Él tendría que dejar ir por lo menos digamos unos 9 millones para que lo deje ir el equipo de Memphis. Y vamos a ver qué pasa. Lo interesante con el equipo de Los Lakers es que si fichan a Joachim Noah, a Dwight Howard, u otro centro, entonces van a tener que cortar a DeMarcus Cousins si quieren firmar a Andre Guadola. En ese momento el equipo de Los Ángeles Lakers tiene una posición disponible y con ese fichaje entonces usarían esa posición disponible. Y la única opción sería dejar a DeMarcus Cousins. La otra opción sería poner a DeMarcus Cousins en la lista de deshabilitados y de esa manera él no jugaría de esa temporada. Y vamos a ver qué pasa. Ahora en la última noticia miramos que LeBron James puso en su Instagram que estaba entrenando con Javel Magui y también con Kentavius Caldwell Pop. Y los tres jugadores están entrenando en la cancha de Los Lakers. Y la verdad que esa es buena noticia. Hemos mirado que Javel Magui ha estado entrenando bien durante las últimas semanas. Y eso es importante de que realmente es el único centro con el equipo de Los Lakers en este momento. Y bueno, eso sería todo por el video. Quería hacer un video realmente corto. Aquí que realmente en ese momento no hay ninguna noticia acerca de Los Lakers. Vamos a ver qué pasa con el fichaje de Dwight Howard, Joachim Noah u otro jugador. Y probablemente esa decisión la van a tomar durante los siguientes días. Lo que me gustaría saber qué pasó con los entrenamientos. Cómo le fue a los entrenamientos individuales a Joachim Noah u otro jugador. Ya que realmente son los dos favoritos para poder fichar con el equipo de Los Lakers. Y en el juego de Estados Unidos contra Australia lamentablemente no lo pude ver. Ya que realmente era a las 2.30 de la mañana. Y a esa hora no pude ver este juego. Pero sí me hubiera gustado ver cómo jugaba Cal Kuzma defensa. Que es lo más importante para Los Lakers. Lo bueno que miramos en la estadística es que él encesitó 4 canazas de 3 puntos. Lo cual es importante porque eso es lo que van a ocupar los Lakers de Cal Kuzma. Y bueno, eso sería todo por el video. Pues déjame en los comentarios en la parte de abajo qué piensan sobre estas noticias del equipo de Los Ángeles Lakers. Lo que voy a hacer ahorita voy a mandar los siguientes saludos para terminar el video. El primer saludo es para Handerson Almonte, el segundo para Johan Gutiérrez, el tercero para Oso Mayor, el cuarto para Roberto López. Y los siguientes para Ed Están, para José Francisco Miranda Carrasco, Francis Durán, para Goducci, para Félix Díaz, Roberto Cruz, para Mai Nieto. Y para terminar para Luis Rivera, para Jacob Valladares Elaya, Dylan López, Marco Obreo y Julio Pesadía. Y también quiero mandarles saludos a todos de América y los de Europa. Y eso sería todo por el video. Le pueden dar a me gusta si quieren apoyar el canal. Y además se pueden suscribir a este canal donde hablamos del equipo de Los Ángeles Lakers y también de la NBA en español. Voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias de los Lakers y también de la NBA. Y también recuerden voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir. Y con eso termino el video que tengan un excelente día y cuídense. ¡Gracias!